La semana pasada y las semanas anteriores también fuimos espectadores de dos videoescándalos sucesivos. Giselle, ¿por qué estamos todos babeando con los videoescándalos? A ver, lo que sucede es que cualquier escándalo o videoescándalo te abre como un periodo de carnaval. Los videoescándalos primero nos reinventaron la historia de la política, pero además complicaron la denuncia de escándalos porque ahora tenías que tener un video, ahora tenías que tener una foto. ¿Tú quieres crear estrés en los actores políticos y más rumbo a un proceso electoral? Corre el rumor de que hay videos, de que todos tienen videos. En el caso de López Obrador, hoy su hermano y otro colaborador están involucrados nuevamente y entonces surgen toda clase de comparaciones. ¿Cómo manejó la crisis? Yo creo que López Obrador sabe que al final del día tiene un apoyo importante. Todos los demás son la mafia del poder. Yo voy a acabar con la corrupción que ha predominado por años en este país. Yo soy el héroe. Creo que él piensa que esto no va a tener consecuencias reales. Yo pienso que no va a tener gran consecuencia. No se veo difícil que realmente le afecten. ¿Qué pasa con el financiamiento de campañas? Que trascienda en lo judicial, en lo político o en ningún terreno. Yo creo que esto podría trascender a lo mejor con una discusión de idea seria sobre el financiamiento. O sea, ya los escándalos nos han demostrado que el financiamiento político es el talón de Aquiles. Lo manejó bien, lo manejó mal, mejor que la vez pasada. El tema de Bejarano fue perfecto. Esta vez no, porque de entrada, como decías hace rato, el contexto es otro. Yo te cuento. Él es el presidente, ya no es aspirante a nada. ¿Otra vez no pudiste? Yo no estoy tan segura, pero dime, ¿un videoescándalo tapa otro videoescándalo? Sabemos que la ciudadanía está indignada, sabemos que es uno de los principales problemas y el hartazgo pues sí se expresa. Se expresó en la elección pasada. Él está ahí porque llegó con ese discurso y al final del día esto es únicamente una estrategia. Sería una lástima. No es casual que en este momento, en estas circunstancias, el presidente vuelva a poner en la picota a los expresidentes. No, no solo no es casual, está perfectamente intencionado. Primero te simbra el sistema. Eso quiere decir todo lo que se contrató en las campañas. Lo que viene ahorita es primero un encontronazo del sistema que se está denunciando a sí mismo con diferentes actores, por un lado. Y por el otro, traes un proceso electoral que no es federal, pero que se va a pelear en terrenos locales. Coincido contigo, estos videoescándalos que vamos a ver serán esta guerra que seguramente tendrá fin el día que termine el proceso electoral, ¿no? Entonces tendremos que estar preparados para recibir esos bombazos.